Inúndame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aunque te vayas lejos Yo te llevo aquí metida en el alma ¿Qué será de mí si tú te vas? No, 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 no sabes cuánto te quiero No, 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 no te imaginas cuánto te amo Por ti ando tomando angustiada en el dolor Sin ti en esta vida aliada con el licor Por ti ando tomando angustiada en el dolor Sin ti en esta vida aliada con el licor Yo soy pasajero en tu vida de amor No soy para siempre Cuidado más tarde te andes lamentando Por darme tu amor No quiero mentirte ¿Para qué engañarte con dichos hermosos? No quiero mentirte Diciéndote amor Para luego marcharme Para luego marcharme Amigo Amigo Ya no me interesa Ya no me interesa Lo que diga la gente Siento borracha Por tu amor Tomaré 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 ¿Dónde está la sorpresa?